Estrella contra maldad desaventura dibujos animados para adolescentes. La historia cuenta sobre una niña llamada Esbezdochka Butterfly, viviendo en otra dimensión llamada Moony en este vídeo. Mostramos cómo creció nuestros personajes favoritos, pero te gustaría saber cómo se convertirán en 10 años. Si es así, vamos. Pero antes de comenzar, asegúrese de suscribirse y haga clic en la campana para no perderse. Nuevo vidiúsqui sobre el viejo. Bueno, vamos a empezar, por supuesto, con el viejo amigo de la mejor amiga. Marcos se convirtió en nuestro primer y mejor amigo, las estrellas y la ayuda a luchar contra los monstruos de otras dimensiones. Marcos tiene el pelo castaño y simpatic Naya Mole debajo del ojo derecho. Su ropa favorita es el cuello alto rojo, pero la marca madurada prefiere. Vistiendo una chaqueta de cuero con pinchos tatuaje la imagen explícita de un macho malo. Tom Lucidor. Tom el mago con un temperamento muy rápido y carácter desequilibrado. Cuando consigue que sus ojos comiencen resplandor y no es bueno. Tiene piel gris y tres ojos. Solo mira cómo cambió a través de 10 años en contraste con el bombeado Mark Tom. Claramente descuidado la educación física y era aficionado a comida rápida lo que condujo a piernas delgadas y gruesas. Abdomen Eclipse Butterfly. Uno de los ex regentes de Mooney. Ella tiene el pelo azul y la piel blanca como la nieve. Ojos morados y lindos picos rojos en mejillas. Ella lleva un sombrero elegante y un vestido rojo y a pesar de que es dentro de 300 años, 10 años después. Ha cambiado, se ha vuelto más redondeado y femenino, probablemente, el nacimiento de un niño tan afectado. Gekapu. Esta es la creación de las tijeras gracias a las cuales los héroes pueden moverse entre medidas. Ella es muy linda. El Gekap madurado se ha vuelto más femenino. Pero a un hermoso y atractivo su pelo ardiente o finos. Jacqueline Thomas los principales rivales de esta. Ella ama a Marco y él. Ella le corresponde ojos azules y ella es simplemente hermosa rubia que le encanta andar en patín tablero. Después de 10 años no perdió ninguno de los dos. Un gramo de su belleza. Su figura es todavía mirada acariciante y es igual de deslumbrante. Una sonrisa mariposa estrella el personaje principal de la serie animada. Él tiene ojos azules elegantes. Ella es promedio crece y no utiliza cosméticos. Cuando ella avergonzada o enamorada de su corazón en las mejillas ilumina estrella a lo largo de toda la serie. Más en Marco sin embargo. Este idiota punto en blanco no se da cuenta de esto. Estrella adulta o un poco así una niña de 15 años. Marco seguro exactamente ahora que ella conoce porque tiene que maquillarse con Jackie. Hoy. Todos y hemos olvidado a alguien. Escríbanos en los comentarios. Y también no olvideis de poner tu magia como. Y suscríbete al canal si aún no está hecho de esto.